Hola chicos como estamos, soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber, hago este vídeo enseñando si no saben los que apenas le están saliendo la barba o les empieza a salir o no saben rasurarse pues este es un vídeo que se va a tratar de un tutorial o vídeo bueno como lo quieran llamar es un vídeo como rasurarse la barba así es, antes de empezar el vídeo quiero mandar unos saludos a mi tocayo Daniel Emprende, perdón, Renita Sana, saludos a Juan Pablo Barrios, saludos a Elizabeth Aguilar Daniel No Vlogs, Miranda CC, Christian Usmex, Elizabeth James, Armex, Wendy Gómez, Diana Laura, Payaso Chiripiorcas, Payaso Chambri, Payaso Bocho de la Bochada y Media, Payaso Frutín, Azadell Espinosa, mi tocayo Dani el paramédico, saludos a todos amiguitos, saludos a todos, espero les guste este vídeo y recuerda Payasito Riverín Youtuber te saluda así que si jajaja Empezamos amigos, primero agarramos jaboncito para que les recomiendo que usen jabón antes de rasurarse, también si quieren pero si quieren pero es mejor porque así resbala chido para rasurarse mejor Claro, lo mojamos con agua, claro, por eso me estaba dejando la barra para hacer este tutorial, así es amiguitos Ahora vamos con el otro lado, echamos agua también con jabón Este vídeo les va a servir mucho a los que no se saben rasurar, a los que apenas son novatos que le están saliendo la barba Este, les va a servir de mucho, mucha ayuda, así es Bueno, damos un repasón con agüita Empezamos la rasurada Empezamos con él, con este lado Cuidado con la parte de abajo Porque tenemos la manzana de la discordia Esa payaso Si, es, puede ser, por eso, con calma, con calma Que nadie nos está persiguiendo Disculpe que no mire mucho a la cámara Que pues tengo que fijarme bien, para que no pase ningún accidente Así es amiguitos Como vayan en la parte que estaba un poquito complicado, que es la manzanita Que todo el mundo casi lo tenemos, más bien que todo lo tenemos Como muy despacio Recuerda sacudir su rastrillo Porque se va a quedar un pelito de, de bárbaro Así es Vamos a quedar como niño, como niño nuevo Vamos a esperar un pelito de, de bárbaro Se va a quedar ridiculous Ales de bárbaro supercomputer Toma Vamos a echarle un poquito de agüita Porque ahorita con el Vamos a tratar de que me Como casi en todos los videos Me hagan todos los videos De varios youtubers No porque les quiera asociar Quiero hacerlo la verdad Que por ejemplo que los estilos Que el de Freddie Mercury El de Charles Champlin Este Emiliano Zapata Vamos Por el de Freddie Mercury Minus Y No 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 ¡Suscríbete! 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 Si Emiliano Zapata Ah no Si Emiliano Zapata Así es, ahora Emiliano Zapata Ahí está, ahora vamos con Carlos Champlink Ahí está, ahora vamos con Carlos Champlink Ahí está, ahora vamos con Carlos Champlink Así está, Carlos Champlink Último Como niño, güey Ahí está, ahora vamos con Carlos Champlink Ahí está, ahora vamos con Carlos Champlink aquí está Primero terminamos amiguitos Vamos a dar la última pasada Vamos a dar la última pasada Vamos a dar la última pasada Como niño nuevo Ahí está amiguitos Ahí está, como niño nuevo Espero les haya gustado este video Les haya sido de su agrado Trato de mejorar mis videos A mí me va un cacahuate Lo que algunos me escriben como comentarios Y la verdad no, no me ponen triste Ni me enojan La verdad me motivan más a hacer mejores videos Trato de mejorar, hacer mejores videos Terminándolo Ténganlo por seguro Por la pandemia Primeramente Dios Haré mejores videos Mejor contenido Así es Y la verdad para ser un youtuber La verdad hasta los verdaderos youtubers No editan tan bien o luego ni lo editan tan mucho Así es Necesitas editar muy bien o editarlo Para ser grande Importan más Las visualizaciones La verdad Y a mí Sus comentarios positivos Me animan Pero los que son negativos Me animan mucho más Y no Yo no me sigo en los dislikes A mí Si por ejemplo este video llega a 30 dislikes Me vale No importa Yo le sigo echando ganas Porque saben Ya les dije Que siempre va a haber gente Que te va a tener envidia Y esa gente Que le das dislikes Es gente envidiosa Que no No mejora No quiere mejorar Así es amiguitos Sigan Sigan echándole ganas Así es amiguitos Bueno amiguitos Espero les haya gustado este video Les haya servido mucho De mucho Aquellos que No se saben rasurar O apenas le está saliendo la barba Así es amiguitos Bueno amiguitos Espero les haya gustado este video Y recuerda Payasito River Y youtuber te saluda Así que si Ja ga ga Faltan Dos videos más Para El especial Del 24 De abril Fiesta De mi Cumpleaños Así es amiguitos Bueno amiguitos Nos vemos Nos vemos para la próxima Próximo video Y recuerda Payasito River Y youtuber Te saluda Así que si Ja ga ga Y Te saluda Gracias.